Hola, querido pueblo de México, ha concluido el tiempo de trabajo al que fui invitada para participar en Nicaragua por parte de la FAO. Ya voy de regreso a México, pero no me quiero ir de este maravilloso país. Primero, sin antes agradecer al gobierno, a la Cancillería de Nicaragua por el trato, la amabilidad y la generosidad con la que fuimos tratados en este país. No me quiero ir sin agradecerle a la FAO, a la ONU, haberme invitado a este trabajo de evaluación que se hizo durante tres días, programas que está impulsando la Asociación Mexicana Internacional de Cooperación para el Desarrollo y, por supuesto, de la FAO, quien a través de su servidora ha adquirido una experiencia de lo que aquí se está realizando y que queremos multiplicar el México, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de bancos de semillas y esta extraordinaria organización que hay de pequeños productores con instituciones académicos y el gobierno para fortalecer la soberanía alimentaria. Es importante lo que aquí hemos aprendido. Nos vamos muy agradecidos por el trato tan humano que hemos recibido. Y finalmente quiero decirle al mundo, a México, que Nicaragua es un país que está de pie, que me ha encantado ver a este pueblo maravilloso saliendo de la oscuridad, hermanados, satisfechos, contentos, viviendo en paz y trabajando en un franco desarrollo impresionante. Quiero decirles que si algo he valorado de Nicaragua en estos días que estuve fue la paz, la tranquilidad y la seguridad con la que uno puede caminar por sus calles. El semblante de todos los ciudadanos, de todos los niveles de felicidad y de tranquilidad, que es un escenario muy distinto el que pintan muchos medios desde fuera a la realidad que uno vive aquí. Mi corazón se queda en Nicaragua y con sus campesinas y campesinos. Muchas gracias y ahora vámonos a México para aplicar lo que aquí hemos aprendido. México vive un momento de austeridad muy importante y es para mí relevante decirles a través de este mensaje que agradezco a las Naciones Unidas, quien a través de la FAO me ha invitado a participar como coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México, que he venido con el equipo que lucha contra el hambre de la FAO Mesoamérica y que como parte de mis labores fundamentales en la política internacional, que es una de las principales actividades del Senado, exclusivas incluso en México, me haya hecho el favor de pagar todos mis gastos. No he puesto ni un peso de mi salario ni de presupuesto del gobierno mexicano para visitar Nicaragua. Gracias a la FAO, gracias a la ONU y ahora vamos a multiplicar la experiencia en nuestro país. Muchas gracias y un abrazo. Nos vemos en México.